hola desde el humanismo reflexionemos el trasfondo y las perspectivas sobre la reforma educativa en el contexto del pacto por méxico se hizo una propuesta para atender los problemas de la educación esto tiene como antecedente lo que hizo la entonces secretaria de educación josefina vázquez mota que propuso algo que en méxico parecía muy innovador y que en el resto de los países de la ocd era visto como algo muy extraño josefina vázquez mota proponía cosas tan revolucionarias en este país como que las plazas de maestros no se vendieran no se heredaran que se hicieran exámenes para poder ser maestro que se hicieran evaluaciones a los maestros que hubiera una carrera profesional para los profesores que hubiera calidad educativa etcétera esto no se pudo hacer a nivel legal porque el pri se negó quedó como una alianza por la calidad de la educación ahora se ha podido hacer la reforma el problema que hay de fondo es una visión monopólica de lo que es la educación por parte del gobierno y que no considera a la familia en su conjunto hay una clarísima pérdida de la función social de la educación pública y una muy clara ausencia o déficit de contenidos axiológicos universales que ayuden no sólo a que se sepa matemáticas geografía etcétera sino que se tengan buenos ciudadanos ética y cívicamente buenos ciudadanos pero tal vez el peor problema que tenemos que enfrentar con esto es que está inserta la educación pública en méxico en un esquema de rentismo improductivo en donde como decía octavio paz que en méxico uno de nuestros dramas era que unos hacían como que pagaban y otros hacían como que trabajaban en el rentismo y productivo lo que sabes que unos hacen como que enseñan y el gobierno termina utilizando el presupuesto público me refiero federal y local pues va haciendo como que paga pero terminan dando una serie de incentivos torcidos que tergiversan toda la educación y lo que tenemos son grupos corporativos que presionan vandálicamente en las calles para acceder a plazas en donde no educan pero si cobran terrible bueno la reforma educativa cuenta con un sistema nacional de evaluación con el servicio profesional docente con un sistema de formación y gestión educativa una autonomía de gestión y escuelas de tiempo completo eso está muy bien sólo un problema esto si no hay una exigencia un seguimiento y una evaluación de las personas que están más interesadas en que los estudiantes reciban una buena educación que son los padres de familia todo esto estos puntos de la reforma educativa quedarán como instancias burocráticas al servicio del nuevo rey nuevo rey seccional con sus peones en la secretaria de educación y pues sus terratenientes en los estados si los padres de familia no exigen no le dan seguimiento eso va a ser un gato pardismo esperemos por lo tanto que los padres de familia se activen los padres de familia participen y que progresivamente las leyes y las reformas los consideren más ampliamente para ello influyó rodrigo iván cortez i